¡Hola! ¡Hola! Rihanna es una de las artistas musicales más vendidas del mundo y ha ganado múltiples premios Grammy, American Music Awards y más. De unos años a la fecha ha sido más discreta con su vida personal, pero a pesar de eso trata de hacerle saber a sus fanáticos que está muy bien. A principios de este año, Rihanna volvió a aparecer en los titulares de noticias. Tristemente, no fue ni por sus éxitos musicales, su más reciente colección de lencería femenina o sus productos de belleza, sino porque su historia de amor con el multimillonario Hassan Hamill llegó a su fin después de tres años juntos. No se saben más detalles en torno a la ruptura, pero sabemos que Rihanna es una mujer independiente, trabajadora y fuerte, que valora sus relaciones amorosas, pero que no necesita de un hombre para ser feliz o desarrollarse como persona o profesional. Y ¿sabes qué? ¡Tienes razón! Robin Rihanna Fenty está por cumplir 32 años al momento de esta grabación y es una cantante, actriz, diseñadora de moda, mujer de negocios y más. Ha recorrido un largo camino de su infancia en Barbados a encontrar el éxito, mudarse a Estados Unidos en 2005 y ser firmada por nada más y nada menos que Jay-Z. Pero seguro ustedes ya se saben esa historia y la han escuchado antes. Actualmente, Rihanna tiene casi 80 millones de seguidores en Instagram y tiene una base grande de fieles seguidores a donde quiera que vaya. Como empresaria, también ha logrado construir una famosa marca, su línea de cosméticos Fenty Beauty, que es elogiada por lo bien que se adapta a todos los tonos de piel. Rihanna incluso ramificó su marca Fenty al mundo de la moda con una exitosa línea de lencería y el año pasado anunció una nueva casa de moda llamada Fenty con sede en París. El talento y los esfuerzos comerciales de Riri le han hecho vender más de 250 millones de álbumes y eso, aunado a todo lo demás que ha hecho, la tienen enlistada con un patrimonio neto estimado de 600 millones de dólares de acuerdo con Forbes. Esa es una cantidad loquísima de dinero. Es just... es... es divertido. Con todo eso sabemos que por supuesto Rihanna también ha invertido en propiedades inmobiliarias bastante bonitas. Desde su palacio en su tierra natal hasta su mansión de Londres y todo lo demás. Pero ya hablaremos de todo eso en un momento. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Esta vez le tocó el turno a Rihanna. Y en este video les voy a hablar de los lugares a los que Rihanna llama hogar. Como su antigua casa en Los Ángeles, su hogar en Londres en el que ha vivido en los últimos años, su mansión de barbados y mucho más. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablen los próximos videos y la casa de qué celebridad les gustaría ver. He hecho este tipo de videos con celebridades como Drake, Lady Gaga y más y al final del video les voy a poner links para que no se pierdan ninguno de esos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este House Tour. Antes de mirar las casas actuales y super lujosas de Rihanna, echemos un vistazo a donde creció. Rihanna vivió en una modesta casita en su ciudad natal de Bridgetown, Barbados desde los 5 años hasta que se fue a los Estados Unidos a los 16 años para convertirse en una super estrella. De hecho, la casa de la infancia de Rihanna se ha convertido en un lugar turístico e incluso cambiaron el nombre de la calle a Rihanna Drive en su honor. Ya nadie vive en la casa pero ha sido renovada y pintada en colores brillantes. Rihanna dice que sus lugares favoritos en el área son Daphne's Restaurant, Waterfront Café y los bares en St. Lawrence Gap. También le encanta ir de compras en Bridgetown o pasar el rato en el resort Sandy Lane. Así es que si alguna vez visitan su ciudad natal, vayan a estos lugares porque en una de esas se la pueden encontrar por ahí. Desde que Rihanna se convirtió en una estrella ha estado cambiando bastante de casa. Hace un tiempo incluso era propietaria de esta enorme casa en el área de Pacific Valley States de California. Rihanna ha tenido varias casas en Hollywood y sus alrededores. Algunas de estas ha terminado por venderlas e incluso rentarlas. Rihanna compró esta propiedad, una villa en West Hollywood, y se cree que tal vez ni siquiera tuvo la oportunidad de vivir ahí porque solo la tuvo por unos cuantos meses. La villa de casi 250 metros cuadrados le costó alrededor de 2.75 millones de dólares y en 2017 decidió ponerla a la venta por 2.85 millones de dólares. Esta casa tiene cuatro recámaras, cada una con su propio baño privado e incluso tenía una casa de huéspedes. Por supuesto, afuera había una piscina y una cabaña y la casa estaba ubicada en un lugar en donde tenía mucha privacidad. Esta casa de verdad se ve hermosa y quien sea que la haya comprado seguro es muy feliz viviendo ahí. Pero esta no es ni ha sido la única propiedad inmobiliaria que Rihanna tenía o tiene en Los Ángeles. También tenía una casa principal que era mucho más grande. Hace algunos años, más o menos en 2016, Riri invirtió en una mega mansión en Hollywood Hills. Esta casa está ubicada encima de la famosa Sunset Strip y pagó 6.8 millones de dólares por ella. Mirando las fotos, este lugar era precioso. Tenía más de 650 metros cuadrados de espacio habitable con 6 recámaras, 8 baños y 2 medios baños. La mansión tenía muchísima privacidad. Las puertas de entrada estaban protegidas por cámaras y toda la cosa y se encuentra en casi medio acre de tierra. La casa de Rihanna en Hollywood Hills es definitivamente glamurosa y el estilo era una mezcla entre mediterráneo y moderno. Algunas características de su mansión, aparte de las habitaciones más obvias, incluyen una casa de huéspedes que aparentemente se convirtió en un gimnasio, una sala de cine en casa y una suite principal masiva con una sala de estar y vistas a las colinas. Afuera, por supuesto, había una piscina infinita. Si me preguntan por qué Rihanna abandonó este lugar tan bonito tan pronto, todo fue por culpa de un intruso. Aparentemente, un acosador logró entrar a su casa después de desactivar el sistema de alarma y subir una valla. Incluso se quedó al acecho dentro de su casa durante 12 horas. Ella no estaba en su casa en ese momento, pero creo que el tema fue lo suficientemente serio como para asustar a cualquiera. Lo bueno es que este hecho no pasó a mayores y la policía detuvo al individuo. Aún así, después de esto, puso la mansión en el mercado por 7.5 millones de dólares, pero después de que no consiguió venderla, decidió rentarla. Así es que, si están interesados, pueden tener a Rihanna como casera por la módica cantidad de 35 mil dólares al mes. Pero Los Ángeles está lejos de ser el único lugar que Riri ha llamado hogar. Sabemos que la estrella vivió en Nueva York durante aproximadamente 4 años y mientras ella vivía ahí, estaba alquilando un penthouse por 50 mil dólares al mes. Algunos dicen que compró este lugar y que realmente posee bienes raíces en la Gran Manzana, pero nada de esto está 100% confirmado. Sea dueña de este lugar o no, este penthouse de dos pisos, en el que sabemos que por lo menos sí vivió durante años, es de 650 metros cuadrados. Lo que significa que es solo un poco menos de espacio que en su mansión de Los Ángeles. Tenía cuatro recámaras y tres baños y medio. Y también había una terraza de más de 220 metros cuadrados. Estaba ubicado alrededor del área de Chinatown y Soho, Nueva York, por lo que obviamente no tenía problemas de ubicación. Este penthouse era muy luminoso y tenía un montón de ventanas que llenaban la casa de luz natural. También tenía una vista increíble de la ciudad de Nueva York, desde el jacuzzi del baño principal. Algunas fuentes afirman que Rihanna terminó comprando el lugar por más o menos 14 millones de dólares, mientras que otras fuentes dicen que el penthouse está enlistado para su venta por 17 millones de dólares. De cualquier manera, el precio es bastante alto. Rihanna obviamente se la pasaba viajando entre Los Ángeles y Nueva York durante mucho tiempo, pero me sorprendió saber que en realidad lleva más de un año llamando a Londres, Inglaterra, su hogar. Sí, Londres. Esta casa en realidad era un secreto y como mencioné y varios de ustedes saben, Rihanna ha estado alejada hasta cierto punto de los reflectores por un tiempo. Casualmente mencionó que estaba viviendo en Londres en un punto y los fanáticos comenzaron a buscar su misteriosa mansión, la cual terminaron encontrando. Y aparentemente también ha publicado acerca de esta mansión en redes sociales. La mansión de Rihanna en Londres vale más de 30 millones de dólares y ha estado pagando alrededor de unos 20 mil dólares por semana para alquilarla. La casa está ubicada en el norte de Londres y tiene siete recámaras y cinco baños en cuatro niveles de espacio habitable. Otras características de su casa en Londres incluyen pisos con calefacción, dos salas de estudio y un gimnasio en casa. Las fuentes dicen que Rihanna ha estado disfrutando de vivir en Londres, por lo que si decide quedarse más tiempo, tal vez decida comprar algunos bienes inmuebles en lugar de solo alquilarlos. ¿Recuerdan que mencioné que a Rihanna le encanta el resort One Sandy Lane en su tierra natal de Barbados? Bueno, a ella le encantó tanto que compró una residencia ahí adecuada para una reina. Este lugar está ubicado en One Sandy Lane en Pains Bay. Solo hay ocho apartamentos gigantes en el edificio y está muy cerca de la playa. Solo se tiene que caminar un poco para llegar a esta. Este condominio en One Sandy Lane se parece más a un palacio que a un complejo de apartamentos y definitivamente es impresionante. Rihanna compró este lugar por 21.8 millones de dólares y tiene casi 930 metros cuadrados de espacio habitable. Obviamente está separado y tiene una entrada privada del famoso hotel One Sandy Lane. Y está mucho más cerca de la playa. Al lado, para ser exactos. Este mágico y tropical departamento cuenta con cinco habitaciones, cada una con baño privado, así como terrazas privadas y vestidores. Aparentemente alquiló el lugar para pasar tiempo con su familia un año antes de comprarlo, pero Rihanna se enamoró de este lugar. Hace unos años Rihanna también le compró a su madre una encantadora casa, pero este lugar es tan lindo que su familia también se queda aquí cuando está de visita en Barbados. En este edificio hay ascensores privados, estacionamiento, un sistema de seguridad y el personal trabaja para mantener la residencia en perfecto estado, incluso cuando Rihanna no está ahí. Mirando las fotos de este lujoso lugar cerca de la playa y recordando la pequeña casa en la que Rihanna creció cuando era niña, decir que Rihanna ha recorrido un largo camino para llegar a donde se encuentra ahora es decir poco. Ahora que ya vimos todas las mansiones de Rihanna o por lo menos vimos las que ella nos ha mostrado y de las que tenemos idea que son o han sido suyas, parece que Rihanna ha disfrutado de varias casas muy lujosas desde su mansión de Hollywood Hills hasta su penthouse en Nueva York y por supuesto su hermoso departamento cerca de la playa en su ciudad natal. Actualmente a Rihanna le gusta mantener las cosas un poco más privadas y aunque aparentemente vivía en Londres porque su exnovio también vivía en esta ciudad, Rihanna dijo que decidió pasar más tiempo allá porque así puede estar más cerca de su equipo de trabajo de Fenty Beauty ya que la línea de cosméticos es diseñada en París y manufacturada en Italia. Así es que sí, creo que pasa la mayor parte del tiempo en su hermosa mansión de Londres y cuando el clima se pone feo se va a su palacio frente a la playa en su tierra natal de Barbados. Aparentemente la estrella aún es propietaria de bienes raíces en Los Ángeles pero no necesita una residencia tan grande ya que no estaba ahí con tanta frecuencia. Escuché que Rihanna posee dos condominios en Los Ángeles pero uno de los edificios en los que la han visto con más frecuencia es justamente la Century Tower en Century City. Se supone que uno de los condominios que posee Riri se encuentra en esta lujosa torre de condominios de Los Ángeles y dado que puso su mansión en el mercado, no se vendió y ahora la renta es en este lugar en donde se queda cuando está en la ciudad. Este edificio es famoso por su seguridad contra los paparazzis y sus increíbles comodidades que incluyen una piscina de más de 22 metros. Pero sea lo que sea que Rihanna posea o no posea en esta ciudad la mujer definitivamente puede permitírselo con el patrimonio neto que tiene. Además ella ha trabajado arduamente a lo largo de los años como cantante, empresaria, modelo y más como para poder construir un imperio y no creo que vaya a frenarse pronto. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este house tour de Rihanna. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y todas esas cosas bonitas y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Recientemente hice un video en uno de los exnovios de Rihanna, el canadiense Drake. Si no han visto ese video por aquí les voy a dejar un link o por aquí les voy a poner una cajita para que le den click y vayan a verlo cuando terminen de ver este video. También estaba pensando en hacer el house tour de Chris Brown, otro de los exnovios de Rihanna. Díganme en la parte de los comentarios que les parece esa idea y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!